¿Qué es el radar de Scantech? Recabar más o menos la información de aproximadamente 1.700 puntos de venta en todo el país y justamente la procesa para extraer distintas tendencias en relación a distintas dimensiones que hacen justamente a la variable de consumo. Entonces, vamos a empezar por la primera que tiene que ver con la evolución interanual. Siempre que decimos interanual es porque estamos comparando contra el mismo mes del año anterior. Y esta es la evolución que tenemos en lo que va del año. Lo que es el último dato, que es el 9% que hoy mencionaban, es justamente la comparación entre mayo del 2022 y mayo del 2021. Si eso lo pensamos en términos acumulados, o sea, todo lo que se ha acumulado entre enero y mayo y lo comparamos contra lo acumulado entre enero y mayo del 2021, tenemos una caída que es del 5%. Si la comparamos con un año atrás, es del 6%. Pero acá también es interesante la tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia justamente lo que viene haciendo es empeorando. A medida que avanzó el año, lo que estamos recogiendo es que la caída del consumo se ha ido profundizando. Y eso tiene que ver, simplemente para tratar de contextualizar o anclar donde estamos parados, si nosotros pensamos en la recuperación que ha tenido la economía, ese rebote que ha tenido la economía y lo trasladamos al mercado laboral, podemos pensar en una segunda mitad o en un segundo semestre del 2021 donde hubo una recuperación bastante acelerada del empleo. En un contexto siempre caracterizado, siempre asignado por la caída del poder de compra. El tema es que en los últimos meses lo que estamos viendo es que la caída del poder de compra no se ha revertido, pero justamente la recuperación del empleo y la recuperación del mercado laboral se estabilizó o incluso retrocidó un poquito. Entonces, eso es simplemente para contextualizar porque de alguna manera lo que estamos viendo es una tendencia que empeora mes a mes y nos deja una caída en el último mes de las ventas del 9%. Si ahora miramos la segunda placa, lo que vamos a encontrar es que esa caída del consumo es generalizada a nivel de todo el país y tiene las mayores contracciones justamente en Ribera y Artigas, pero es bastante generalizada a nivel de todo el país. Y si ahora pasamos a la tercera placa, vamos a ver de vuelta la distribución de la caída del consumo, pero ahora por municipios. Y acá vemos las heterogeneidades que hemos visto cuando hemos analizado los datos del mercado laboral por municipios. Y lo que tenemos es justamente que las caídas son generalizadas. En todos los municipios están cayendo, incluso en los que tienen mejor desempeño socioeconómico y estructuralmente mejores indicadores, pero naturalmente son más profundas en los municipios G, A y D. Que, por ejemplo, hoy salieron los datos también, simplemente para complementar, del mercado laboral desagregado justamente por municipios. Y tenemos diferencias bastante importantes que, de vuelta, son rasgos estructurales. Por ejemplo, el desempleo de este costado en general tiende a ser parecido al 10 o al 11%, cuando del otro lado tenemos desempleos que rondan el 3, 4 o 5%. Y lo mismo se traslada para la ocupación, lo mismo se traslada para la actividad y lo mismo se traslada para la informalidad. Registros del entorno de 22% de aquel lado, registros del entorno del 6 o 7% de otro lado. Y lo que nos muestra el consumo es justamente esa caída que es generalizada, pero es heterogénea. Germán, te escuchaba recién hablando de la informalidad. Que haya mayor caída en zonas más vulnerables del país en general, departamentos como Artigas y Rivera, que tienen niveles de población en situaciones de vulnerabilidad importantes, determinados barrios de Montevideo, ¿puede estar asociado a que quizá ese movimiento de la economía informal no sea captado por lo que mide Scantech? Acá lo captás porque lo que haces en el punto de venta te registra las compras. Lo que es más difícil de captar es justamente la informalidad. ¿Incide el medio de pago si es electrónico o no? Creo que recoge todo. O sea que en ese sentido también está captado lo que va por fuera de las tarjetas, digamos. Ahí, claro, tenés dos cadenas de supermercados, Tata y El Dorado, y después tenés muchísimos autoservice. Eso es como una cosa distinta a lo que en general vemos que tiene que ver con más, con grandes superficies. Entonces ahí podés recoger una combinación de las dos. En el consumo pesa también la pérdida salarial, obviamente, de la que hablabas el otro día. O la no recuperación de los salarios. La no recuperación, justamente. Estamos tratando de entender por qué se ha profundizado esa tendencia y la conjetura que podemos hacer es que la caída del poder de compra es algo que nos ha acompañado en los últimos dos años. Sin embargo, el estancamiento de la recuperación del empleo es algo más de los últimos meses. Por eso se tiende a ver esta situación que empeora mes a mes o de alguna manera la caída se profundiza. Y eso es consistente cuando cruzamos justamente lo que pasa con el salario y lo que pasa también con el empleo, que justamente son los dos determinantes de los ingresos de los hogares. Y ahora también tenemos información por el lado de lo que son las familias de productos. Básicamente lo que hace Scantet es recoge más o menos 220 categorías de productos y las organiza justamente en cuatro familias distintas, que es lo que vamos a ver ahora en la placa número 4. Y de vuelta, la caída más importante, siempre hablando, ahora estamos mirando en términos acumulados y en relación al mismo periodo del año anterior, es en cuidado personal, 10%, lo cual es lógico porque hay consumos que son más rígidos a la baja porque son necesidades básicas. Si no puedo elegir no comprar alimentos. Exactamente. Entonces eso justamente nos da la pauta de lo que es intuitivo. En definitiva, podemos pensar que la economía no es otra cosa que el ordenamiento razonable del sentido común. Y entonces estos datos justamente confirman ese tipo de cuestiones. Pero de vuelta, la caída generalizada por grupos de familia. Y por último, vemos la otra pata que tiene que ver justamente con los precios. Y eso es lo que tenemos en la última placa. ¿Qué está pasando con los precios de las familias o de las categorías que recoge justamente el radar de Scantet? De vuelta, para anclar esto, tenemos la inflación que está al entorno de 9,4%. Pero la inflación, como hemos visto varias veces, es un promedio ponderado del consumo de una familia tipo. Acá lo que se hace es, de todos los productos que se recogen, se calculan justamente los promedios. Y tenemos que, si ven, el total de los productos asciende al 11%, el aumento de los precios, dos puntos porcentuales por encima de los niveles de inflación. Y destaca particularmente los alimentos, un fenómeno que hemos analizado en varias columnas, con un crecimiento superior al 13%. Y también el cuidado personal, lo cual es consistente con la mayor retracción que veíamos en la placa anterior. Un poquito por debajo están las bebidas y las limpiezas. Entonces, se conjugan varios elementos. El aumento de los precios, que determina la caída del salido real, junto con esta estabilización o este leve retroceso en materia de empleo. Y eso es lo que nos deja una foto que, de alguna manera, ya hemos analizado desde distintos ángulos. ¿Se acuerdan cuando analizamos, por ejemplo, la encuesta de comercio y servicios? Veíamos lo mismo. Una pérdida de la recuperación, una pérdida del ritmo de recuperación en los últimos tres meses. Y sobre estos puntos vamos a tener un poco más de luz ahora el jueves que conozcamos justamente los datos vinculados al Producto Interno Bruto. Porque ahí nos va a permitir, de vuelta, ponerle números a algo que es razonablemente esperable, que es la economía se mueve a dos velocidades. Una velocidad tiene que ver con el mercado interno, que responde a fundamentos debilitados vinculados al mercado laboral y vinculados a la caída de la confianza. Y otra economía que funciona justamente a un ritmo mucho más acelerado que es el sector exportador. También la inversión, justamente recogiendo el impacto de UPM. Pero eso es justamente lo que vemos. Es una economía que se recupera asimétricamente. Entonces lo que tenemos es un crecimiento en promedio, pero en el cual justamente los petisos se ahogan. Y si lo pensamos de ese ángulo, lo que estamos perdiendo es justamente el dinamismo del mercado interno vinculado a estas razones o a estos fundamentos que hemos venido analizando en las últimas semanas.